Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Vladiel Vargas Rivas En esta ocasión vamos a jugar el torneo de las florecitas saturidoras El torneo acabó ayer, hoy día ya se lo estoy grabando, son las 10 y 40, si? Empezamos con el torneo Les cuento que subí en la liga jade, así que es la primera vez que voy a jugar un torneo en la liga jade No he perdido ni he ganado, todavía Miren, para ver que en la liga jade he jugado solamente dos veces, la primera perdí y la segunda gané Por eso tengo 6 puntitos Bueno, como ven estoy en último puesto, pero esto se va a arreglar ahorita Por lo menos hay que llegar al tercer o cuarto puesto, bueno, empecemos Como yo ya he ido jugando dos veces, creo que ya tengo como un tipo combo Un tipo, como dirían en unos países u otros países Como un arsenal de plantas Yo tengo algunos que me pueden servir, y algunos que no, y otros que sí Bueno, con esto he jugado la vez pasada Me sirvió muy útil tirar guisantes Creo que vamos a jugar con eso otra vez A ver, vamos a darle Es recomendable que no plante nada al principio, solo ponga en el antario y a por ellos Para que el virasol es de bastantes solesitos Porque si no, no voy a utilizar su efecto de nutrientes al máximo Es por aquí Ven Les dije, este combo ya lo utilicé y me sirvió mucho, mucho Es un buen combo de tiraguisantes, virasoles Patatapum primitivas Ya que las normales se demoran en cargar Si tuviera una casilla más Utilizaría trebolador ya que hay muchos zombies insectos Aquí una bombita, pum Aquí otra vez esto Un poco de aquello y pum, pum, pum Esto para paralizar esto Listo, ya se paralizó Adelantamos un poquito más para que se vaya más rápido El tiempo Aquí voy a poner este patatón primitiva Una peta cereza Y ya murieron estos dos Bueno, vamos perdiendo creo, ¿no? Ahorita vamos a mejorar eso Pero así sí funciona Creo que este duraznito lo voy a sacar Ahí me lo tengo, le digo durazno Y voy a poner el trebolador para la otra A ver con cuál nos va más, mejor Miren cómo va todo También es un buen combo Ahora estamos ganando Pero así sí, tiene que estar al tanto de todo Pues no vayan Como en otros torneos Que yo a veces En otros torneos dejaba todas las plantas ahí Y ellos ganaban nomás Pero no, estoy en la liga jada Es una liga mucho mayor Tiene un mejor desenvolvimiento de los zombies Hay más zombies Miren, esos zombies robots son muy difíciles De destruir Me van más bien, ven 30 segundos En nuestra primera partidita Y ya estamos ganando Ya ¡Waah! ¡Waah! ¡Peta cereza! ¡Waah! Ni la peta cereza pudo derrotar ¡Waah! ¡Rápido! ¡Que acabe esta tortura! ¡Waah! ¡Waah! ¿Vieron eso? Eso fue una avalancha de zombies ¿Gané? Sí, ¿ven? Pero ahorita voy a utilizar el trobolador A ver cuál nos va mejor ¿El trobolador? ¿O con el duraznito? Pero el duraznito lo puede afectar el este En cambio el otro no Vamos a ver, vamos allá Ya ves Una más Bueno amigos Lo voy a pausar Y ya estaré por lo menos en En nivel Voy a estar en Estoy en nivel 11, ¿no? Tengo 11 puntos Cuando esté en nivel En puntos de 50 Voy a volver, ¿ya? 5, 4, 3, 1 ¡Woohoo! Hola amigos Ya volví No he jugado todo Como yo les dije Que iba a llegar hasta Hasta tener 50 puntos He jugado una vez Y he perdido Porque no nos No va a funcionar Usando un trobolador Creo que está mejor Usando el melocotón El que neutraliza Todos los robots Ese es mejor Porque vendieron Una avalancha de robots Y yo necesitaba esa planta Y no la tenía Así que Sigamos jugando No más Bueno, empecemos Un ratito más Que cargue Ay, estos zombies Voy a utilizar Mi misma Pero cambio De otro volador Por el otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no utilizamos Otro Como este A ver Espérense Miren Este Y este ¿Qué más ¿Qué más será? Y la pata cereza Ya está Podríamos Ay, el melocotón Verdad Y aquí está Melocotónico Por ellos Carga Solcito Apúrate Solcito De mi vida Carga Carga Agua Un poco más Para acá Un poco de esto Un poco de aquello Solcito Solcito Por acá Neutralizando barreras Este Un poquito Por aquí Este Una bomba Por allá Este Por aquí Este Por acá Más de esto Este Este Más Bomba Ahí está Jujú Neutralizando Los robots En el título Creo que voy a poner Florecitas Aturdidoras Alternanas Y algo Se me ocurrirá Bueno Ustedes Ya lo están viendo Otra bomba Muere Neutralízalo ¿Ven? Y si funciona Acá Si no tuviera eso Uh Muere Un poco de florecitas Aturdidoras Melocotón Y ya está Con su peta Cereza Para llevar Para pedir Y llevar Te lo damos Y estamos ganando Ahí está Bomba Más bien Acá Solamente hay dos Que lo podemos Neutralizar con esto Neutralizar con Sesenta Primitivos Una bomba Dos por uno Y esto Y esto Y esto Estos zombies robots No quieren morir ¿O qué? ¿Qué pasa? Bomba Pum Ya estamos bien Estamos bien Dos Y uno Ganamos Creo que ese va a ser Nuestro nuevo Escuadrón de plantas Lanzaguisantes primitivos Lanzaguisantes de hielo Florcitas aturdidoras Virazoles Y Los aviocentes primitivos Ese va a ser nuestro nuevo Escuadrón de plantas Para derrotar a estos zombies En el torneo de Florcitas aturdidoras Bueno vamos ¿Cuántos minutos Yo hago un grondo? 8.46 Bueno sí Ponemos dos más Y de ahí acabará el video De ahí que ir a la tienda Para ver si hay Algunos atuantes de disfraces Ya que cada día Hay nuevos Yo me los compro todos Tenemos un ratito más Que carga Esto Sí Vamos allá A por ellos Uh Hice un nuevo Como un nuevo truco Para que no espere Que se cargue Más 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 de esto Más de esto Toma esto 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 Un gato me voy a ir Hola gente Bueno me salí Quería ver en la tienda Que novedades había Y encontré dos disfraces De la grosella Y de la nuez Cascarrabias ¿Nada de ven? Grosella eléctrica Veinte diamantes Me la compro Y el La barbita Bueno Bueno gente Eso creo que sería todo A ver vamos a ver Vamos a revisar El hermanaque Hay novedades Hay novedades Hay esta grosella A ver con su nuevo Disfraz Grosella Ujo Que bonita A ver Y mi nuez Cascarrabias Que le compré ¿Dónde está ¿Dónde está su disfraz? A ver ¿Dónde está? No es Cascarrabias Aquí estás Ya te encontré Tiene Su barbita Bueno gente Eso sería todo Y les dejo Con mi intro La despedida Suscríbanse Y denle like A todos mis videos Que no les cuesta nada Chao 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 ¡Ah!